¡Suscríbete al canal! ¡Mierda visión! ¡Madre mía! ¡Interrogante! ¡Bandera! ¡Pato y cerezas! ¡Bandera y berenjena! ¡Manchas de aceite! ¡Larga tener plátanos! ¡Ha desaparecido! ¡El pato! ¡La bandera de mil! ¡Si se va de la visión de tu pantalla, ya no existe! ¡Ah, no, sí que existe! ¡Está marcado en un minimap abajo, tío! Lo acabo de ver, tío! ¿No tienes botones? ¡Sí! ¡Hacía un pedo! ¡Hacía un pedo y la has infectado con tu olor! ¡Hediondo! ¡Eso es desarmado! ¡Seguramente! ¡Súper! ¡Estás por dos! ¡La música me parece bastante buena! ¡L! ¡No sé! ¡Loat! ¡Hamburguesa! ¡No quiero una hamburguesa! Queda uno solo ¡You Wings! ¡Amo! ¡Madre mía! O sea... ¿Cómo? Puedo comprar cosas en la shop He comprado... ...un gun No puedo, no tengo pasta, tengo 3.000 ¡No! Puedo comprar un saber Que no sé qué es Pero algo que sea de vistoso, tío Unas ruedas con alas Vale, ruedas con alas ¡Mola! Lo has follado, ¿no? No sé, pero ahora hace más ruido Y lo ruido va más rápido ¡Se ha gastado! ¡Es para arrancar! ¿Y el ruido este infernal? No sé Se han callado la última recogida de ítem Joder Ahora sí te lo digo Uff, la música se vuelve así siniestra y complicada ¡Bum! ¡Bum! Enciente mortal, muere Aiton Senna Bueno, oye, ya estaría, ¿no? Ya, pero es que tengo 5.000 ¡Ah, gan! Aiton Senna ha vuelto del infierno con pistolas ¡Bum! 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 Ya estaría Y con esta imagen también agradable Jovial Race Es muy jovial esta imagen, ¿sabes? Yo me hago ¡Agradable! ¿Por qué hemos jugado esta mierda? Pues porque está en la lista ¿La jugaremos más? ¡No! ¡Bum! ¡Bum! ¿Pero qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Ha sido muy bien, íbamos a pagar y no lo hubieras dejado más ¡Sí! ¡Gratuito! ¡Gratuito! Bueno, ahora sí ya lo quitamos, ¿eh? No lo guardamos ¡Joy MEC FIGHT! Es... Felicidad, mecas, lucha ¿Es... Manuel subido en una máquina con...? No entender ¿Qué es esto? No lo entiendo ¿Has visto que era un troquelado? El título Como de minis, de miniaturas de Hero Quest Mola, eh Los caracteres me molan Se parece dios Dices que parece el de... Es una de su cuerpo humano ¿Cómo va a ser el juego? Lo estoy preguntando No lo sé ¿Va a ser como el 3D wall ese? Tienes que ir de fondo Yo creo que es un combate así raro Olé ¿Cómo ves tú? Supongo Eh, gracioso Y extrañamente fluido para ser de mechs Sí Es como mechas extraños, ¿no? Sí Lo he lanzado, lo he cogido lanzado Sí, sí Haz cales, haz a Dukers Mira, abuela La cara que pones cuando pegas es... Buenísimo Vamos, vamos, ya lo tienes Go, victory, go Hazle a la tortuga, hazle la técnica guarra Uh, esta es en contra una buenísima, lanzas la cabeza, tío Si, es abajo y de la Ah, que fácil Ha ganado Bueno, no, mentira No, le he quitado una vida Vale, vale, es a dos rounds O sea, contra la Duken que está muy bien Yo a ranciada no me gana nadie, os lo digo, eh No, no, no El ruido también es muy agradable Sí, está pillado la técnica, tienes que cambiar La I.A. de la NES este está avanzado como se mueve, tío. Es buenísimo. Volando, es súper ridículo ya lo tienes y lo matas ahí, aunque se estaba cubriendo mira cómo ha llegado. Bien. Son tres vidas. Excesivo. Sí. Ah, meto el público, tío. Son cabezas. Unos abriendo los ojos más fuertemente y otros mirando izquierda y derecha. Son ahí dos tipos de usuario. Por ahí varios, en verdad. Como que levantan. Hay varios. Sí, sí, sí. Está muy currado. Muy bien. Estaba quitado de una vida. De hecho, me he hecho un Perse. ¡Cafún! Bueno, ¿qué tal ha decido, Vega? Visualmente muy bien. Gracioso. Mira, Dr. Willy. Dr. Willy... Dr. es una vez. Dr. es una vez Willy se va. Yo creo que lo reprogramas y es tuyo. Es de tu equipo. Total. Flemish House. Es nuestro. Sí, sí, sí. Entonces, este lo hemos ganado. Es un Mega Man de lucha de robots. De serie exacto. O sea, la pregunta es... ¿Lo guardarías, pero no para guardarlo como juego de jugar, sino para pasártelo? No. No. Hombre, tanto no. No me interesa, ¿eh? No me interesa, quizás. Porque tampoco ves nada del otro mundo como de lucha. No. Yo creo que no. Lo único que haces es un momento, coger al... Si hubiera sido un niño que tenía la NES y hubieras comprado este juego, ¿qué cara te hubiera quedado? Flipando. No entendería nada. De buena, de mala, de... De ambas a la vez. Sí. Quiero probar un momento de juego, parece que es muy diferente. Vale. Es que las animaciones son de puta madre. Es mucho más rápido, por lo que veo. Y se entiende mejor, quizás, ¿no? Porque otros hacían los movimientos un poco extraños. Venga, también lo que ocurre es que cuando son piezas muy sueltas... ¡Aduken! ¡Aduken! Ya, no ves exactamente lo que... ¡Aduken! 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 Es por la bajo y la A también. Sí. Es el movimiento especial, ¿no? Se encontraba uno ya. Porque start y mirar los movimientos, a lo mejor, no sabes si existen. Bueno, start no. Es poner house y stand. Vale, vale. Si me daba mejor el otro, ¿eh? Quizás. Es bueno este, ¿no? Te puedes cubrir, pero no sabes cómo, ¿no? Hacia atrás. Sí, hacia atrás, perdón. Y si te cubres y esperas a que te pegue uno para ganarle... Yo creo que le puedes ganar. Bueno, pues no sé si el objetivo es ganarle, ¿verdad? Vaya unos 5 minutos ya. Yo creo que ya está. Vale, vale. A ver quién mueren los dos, o volverlo. He ganado yo. Bueno, la primera ronda. Es suficiente. Sí, sí. Entonces, ¿la conclusión era? Que ha sido gracias a verlo. Pero ya está. Es un juego muy loco. No es un juego de lucha que quieres guardarte. Pero yo me lo he pasado bien estos 5 minutos. Pero es suficiente. No quiero más. Me he divertido y lo quito. Juhu Densetsu. O Yu Yu. O Yu Yu. ¡Yu Yu! ¡Yu Yu! Me trae dos players, eh. A ver qué tal. Vale, es... Vale, ¿eh? Es el Toki. Es el Toki. Sí, claro. Pero no sé si es el Toki falso o el Toki 3. Porque yo el que vi siempre en VideoShop y esas cosas era el, el, joder, ¿cómo se llama, tío? El de 16 bits, tío. Bueno, tenía un toque solo, ¿eh? Tiene un toque, no sé, toquis, tío. El toqui tiene más toquis. ¡Oh! Pero salta igual, el cabrón. Sí, sí, sí. Voy a mirarlo de mientras vea como... Esa, esos son los enemigos. Son, ¿pero qué son esos enemigos, tío? Mira, tío, el mono zombie, tío. Vale, no, no voy a buscarlo, tío. Yo voy a dejar disfrutando de esta joya, tío. Yo creo que mereces mirarle joyas, ¿eh? Mira, una boñiga con pinchos. Eeeh, ese pez, ¿sabes, no? Pez, rana, mono... Se va a tirar subnormal. Toma. ¿Qué tal los controles? Muy bien. ¿Te está gustando la plataforma oeste? No me da su cuenta si la grabé. Visualmente sí que es muy feo. Es feo. Mira cómo sube con la cara así. Pero, o sea, está bastante decente, ¿no? Sí. A nivel del plataformeo. El plataformeo sí, lo digo. Visualmente es... O sea, le falta algo. No sé medio en qué. Seguramente le falta de todo. Y tienes un toque. Y el de un toque. Y ahora me empiezas aquí, ¿eh? Es muy gitán. Tiene checkpoints. Eso... Oigo. Eso también es una rana, mono, es un normal, ¿no? Pulpo, mono, es un normal. No, es una rana. Es una rana. Sí, ¿no? Sin duda. Es que disparan muy seguidos, ¿no? No tengo ni idea, tío. O sea, el juego puede salvarse, pero me está pareciendo un poco... Quizás se vuelve exasperante al tener solo un toque, ¿no? Sí. Me voy a hacer intentar avanzar esa zona, por ver si soy capaz. Pero voy a dedicar un minuto más, no... O sea, un intento. O dos, o mucho. Dos intentos. Mira, pues mira, chau. No, se lo ha hecho solo. O sea, tienes que hacerlo así. Ya, la tirando. Hay unos monos mirando a la manivela. Eran esos hijos de puta. ¿Qué es disparo diferente? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡La boñiga! Lo de un toque desespera mucho, ¿eh? Es el toque, ¿eh? ¿Sí? Es el toque de eso. Sí, sí. Pues lo de un toque... ¡Un toque! Es muy desesperante. ¿Eh? Podéis desesperar de... ¡Puah, eso de quitar! Sí. Eso es lo que me mata, ¿eh? No es tan mal juego, pero... O sea, la parte de buen juego es que es el toque, por eso tuvo su continuación. Pero la parte es un poco chunga, ¿no? Sí, sumado a que visualmente tampoco yo atreve tanto. Es como... Le falta algo, ¿verdad? Para llamarme, entonces... Por eso, el que recordamos fuertemente es el 16 bits y lo T8. Exacto, seguramente. Así que lo quitamos. Jumbo Ozaki no Hall-in-One Professional. Eso. Que se llaman en gracia, entonces... Jumbo Ozaki no Hall-in-One Professional. Me encantan los juegos que empiezan con un continuo y no con New Game, cuando no tienen parquea ni nada. Ah, tú continuo. Parquea de Stroke, ¿no? Seguramente puedes meter el código. Stroke. El señor... Soy escocés con su bombín. Ha escogido un... No, un petero. Un... Un hierro tampoco. Una W. Wood, madera. El... Sí. El cuadro, el más lejano ahí. ¡Bum! Y... Ha conseguido... ¿Qué coño era eso? Es que darle con el A me ha jugado un poco raro. Ahí. Bien. Esa es la pelotica. Está gracioso. Aún no he entendido los controles, ¿eh? Por eso. Bueno. Más madera, más madera. Repito va en contra. O sea, en la diagonal abajo a la izquierda. Tienes que tirar... Más hacia la derecha de lo normal. Ya pegué un puto árbol. Pero más hacia... O sea, bastante más. Ahí. Pero prefiero pasarlo por este lado y volveré luego. Vale. Vale. Qué buena, ¿eh? Oh, te vas al... ¡Uh! ¡El grilo rascado, eh! Rascado, más rascado. Ahora que quiero. Ahora quieres un hierro... O un pat. Para... Un... Una... Un pat. Para que salte. Qué buena, ¿eh? ¡Uh! Muy bien, muy bien. Muy correcto. Muy correcto. ¡Yes, sir! Ahora te vas al mismo sitio, a otra pista. A otra pista. Están todas aquí. Perfecto. Es el mismo club. Sí. Club de mis cojones. Exacto. Hasta viene a juego. Sí. Suficiente. No tenemos otro hoyo, pero así como de golf, es el menos doloroso de los que hemos jugado nunca. Aunque los controles sí que son un poquito dolorosos. Pero es porque tú eres experto de golf. Ya, seguramente. Pero bueno, lo quitaremos con un poquito menos de asco que los demás. No te pierdas a nuestro dragón, Rana Mono Subnormal, ¿eh? De Asmic. Que tiene un poquito de asma. Soy Asmic. Ah, mira. El sprite es gracioso. Sobre todo... O sea, todos miran a la pantalla. Es el rollo de... Sí. Todos te miran y no puedes dormir. Cuando está muriendo también te miran. Qué graciosa... La cigüeña, ¿eh? O lo que sea, tío. Ojo, no, salta muy mal esto. ¿Salta mal? O sea, no sabes saltar recto, ¿no? Sí. Si te quito, sí. Cuánta vida tiene esta mierda, tío. Cuántas cabezas tiene esta mierda. O sea, no lo puedes matar. No. Y lo puedes tirar hacia abajo, por lo que veo que estabas intentando. Eh, la moneda. Qué malo, ¿no? Por Dios. Bendito. ¿Qué es esto? No puedes tocarlo. Si eres entargeteable, no puedes. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esta? Está para atrás. Esta broma de mal gusto. Mira, ha cagado una moneda. ¿Sabes? Uf, esa rata, tío. ¿De dónde es esta rata? ¿De Mario 2? ¿De Mario 2? Sí, sí. ¿Loco? ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es esta gente de Asmic, tío? Ahí copiando el logo. Sí, copiando. Y ese es el dragón del buble buble. El logo de Acclaim del Mortal Kombat y el ratón del Mario 2. ¿Qué van? Esta peña. Juegos del 90, ¿eh? Hostia, son visionarios, tío. O sea, se copió el Mario 2 de aquí. No, no, no. Que del 90, digo. Que la NES ya no tenía juegos en el 90 casi. Que estaba la Super saliendo. Ya. Pero el que no entiendo, lo de matar a los enemigos estuneándolos, ¿por qué? Es que no los matas, ¿no? Solo los estuneas. Sí. Y además le aparecen cabezas y tal. Mira, o sea, las disparas. Mira, les cabezas. Ah, no, que son las alas. Está de lado, tío. Te parece una cabeza eso, tío. Mira que se acumulan las... No los matas nunca. Tú no matas. Yo no maté. A los enemigos. Les das amor en forma de bolas y se quedan ensimismados. No, pero es que encima no puedo esquivarlos bien tampoco. Es como una mierda, Pau, tío. Ya, ya, que nos ha quedado. Me parto de acaso. Siendo un spray robado. Era la imagen que queríamos ver para quitar el juego, creo yo. Mamma mia. Porque no, no vamos a jugar a esta mierda. Porque es asquerosa. Ahora lo único bueno es la rana monos honor al dragón del principio. Y ya está. Nada más. No, 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 no. Gracias.